Este delincuente asesino vino el sábado a pedir algo de alimento, le pidió un alfajor, algo para tomar. Calculamos que hizo una previa del comercio, observó quiénes son los que estaban a cargo, si había sistema de seguridad, cámaras, hizo un pantallazo de todo. Y el domingo cuando venía el panadero, que es habitual de todos los días, sale este comerciante e ingresa este delincuente asesino con fines ya de robo. Obviamente Oscar no se resiste porque le dice llévate todo, ahí está, ya había venido la noche anterior. No sabemos qué pasó, porque le entregó, le abrió la caja y sí sabemos que agarró la cuchilla de ahí arriba del mostrador y sin mediar palabra le propinó ocho puñaladas mortales porque estuvo grave hasta ayer a la tarde cuando conocimos la triste noticia de su fallecimiento. El barrio ya hace un tiempo que está siendo azotado por los delincuentes, por los motochorros, a toda hora la gente que sale a trabajar, a llevar a los chicos a los colegios, en las paradas de los colectivos, está a la orden del día. Fíjate cómo cambió la fisonomía del barrio, todo reja, muros, púas. Bueno, ahora la nueva iluminación LED, a la noche podemos decir que prácticamente está excelentemente bien iluminado, pero inseguro por los que van y vienen. Mañana queremos hacer sí o sí una reunión a las 9 de la mañana, en Boneo 3050, donde está la vecinal. Mañana esperamos, nosotros esperamos a las autoridades porque los vecinos quieren saber cómo vamos a seguir viviendo. El vecino que toda la vida salía afuera a tomar mate, a refrescarse con estas térmicas de casi 50 grados, y hoy tienen que estar detrás de la reja, o todo cerrado, con cadena, con candado. Gracias.